¡Hay una regla! Hijo bastante molesto. Vemos a continuación lo que sucedió en Estos Guerra. Tiene que meter. No, Mario, porque está jalando. Entonces, si lo quiere dejar libre, jalamos toda la cadena acá y la metemos a la punta. No, 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 no. Está marcado cuál es el extremo que se mete primero. Ese es el extremo que mete Facu. Es que tú... Que haya jalado por error y después haya corregido. Es que después me dejan a mí como que yo me meto las reglas. Cuando las pocas reglas son producción y yo solamente... Lo único que genera es que pierda tiempo, nada más. Ok, ok, entonces... Todo pierde tiempo, pero el extremo correcto es el que mete. Venimos a las 6 de la tarde para que nos marquen las pocas reglas por las puras. A ver, si solamente hay una regla que tienen que cumplir, chicos. Si solamente hay una regla que tienen que cumplir... A ver. A ver, un ratito. La regla es que tienen que meter la parte, obviamente, pero eso no quiere decir que tengas que jalar la primera o no. Pero, perdón, pero la regla era que tú no podías jalar la cadena hacia adelante. ¿Qué es la saga, no? La regla es jalar la punta y meterla. Mario, un ratito. Mario, tú no has estado en la reunión. ¿Qué estás hablando? Mario, tú no estabas. A ti, un ratito. Vamos a escuchar a Silvana. Ya, por favor. Chicos, silencio. Se quedó con ambos, capitanes, que tú sacas, avanzas, pasas la cadena y no tienes que jalarla. O sea, no puedes aventarla. Pasa, escúchame. Dejen hablar a Silvana. Escúchame, estoy diciendo lo que es. Termino de pasar, tú jalas y corres para meterla. Ok. Esa es la regla. Esa es la regla. Esa es la regla. Ok. Ahora, si se equivocó o no y después corrigió, no pasa nada. No, pues, si se equivocó, se equivocó. Hay una sola regla. ¿Y ustedes qué opinan de este tenso momento? ¿Quién se irá mañana de la competencia? Patricia Parodi, Alejandro Pino, Rosángela Espinosa o Mario Rivaren. ¿Por quién votarían ustedes? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.